...religioso sin igual en el mundo, es la Semana Santa en las diversas provincias españolas. Por las calles de la romancesca y legendaria ciudad de Zamora, desfila la cofradía de nuestro padre Jesús Caído. La constituyen heroicos excombatientes de nuestra cruzada. Los que ofrendaron su esfuerzo y su sangre a la patria, rinden pleitesía de piedad y fervor a la divina figura del Redentor del Mundo. El esplendor de la Semana Santa en Murcia se avalora con las prodigiosas esculturas del gran imaginero Salcillo. La Virgen de los Dolores transida de pena. La angustia de la flagelación. La oración del huerto. La sagrada cena. El beso de Judas. El exce homo, expresión suprema del divino dolor. En la noche del miércoles santo, y en medio de la piedad y el fervor de la ciudad de Cartagena, cruza sus calles la procesión de la pontificia y real cofradía de nuestro padre Jesús, en el paso del prendimiento. Sale de la iglesia de Santa María, y escoltada por los tercios de granaderos y los penitentes, lleva en sus andas los tronos de la Santa Cena y de la oración del huerto, de San Pedro y San Juan y de la Santísima Virgen, que luten entre las sombras y el fervor de los retos, como esmaltados con encendidas flores. La oración del huerto. Con las primeras luces del alba, el santo viacrucis del albaicín recorre las catorce estaciones en ese símil fiadoso del calvario que es el cerro de San Miguel de Granada. Al fondo, la gracia de la alhambra y la extensitud de Sierra Nevada. Los penitentes de túnica morada apagan las llamas de sus tirios en el aire de la mañana. Y cuando el sol luce en lo alto, la dolorosa entra en la ermita solitaria. En la tarde del Viernes Santo sale la cofradía del Cristo de la humildad en la procesión de la soledad de la Virgen que acude a los pies del Señor de los favores. La multitud pide al Señor las tres gracias proverbiales a la hora de su muerte y una oración inmensa sube en alas de la fe hasta la paz del crucificado. La Semana Santa de Sevilla cierra con místico broche esta expresión de religiosidad y de arte de nuestra patria. La Semana Santa de Sevilla La Semana Santa de Sevilla La Semana Santa de Sevilla